Bueno, echamos otra Venga, va Voy a echar una rápida, pero a lo bestia Va, eh Bueno, empezamos bien Vale, otra rápida, a lo bestia Va, una Eh, dos, vale Eh, tres, vale Cuatro Vale, va, vamos Vamos Esto menos, menos Fuera Esto, más, por poco que tenga, vamos Eh, menos, vale, vamos Eh Vale, vale Italia, es Italia Uf, uf, uf 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 Nooo 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 Lo voy a echar otra rápida Otra, otra rápida No Bueno, Eric Eh, está claro que necesito tu, tu ayuda Te llegué Ahora Eh, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? No, no, hacker no Vale Poppeye Poppeye Menos De locos No pasa nada No pasa nada John Lennon Más Vale NHS Menos Vale Ahora contamos con la ayuda del magnífico Eric 016 Que se le da genial a este juego Vale Vale Eric Eh, esto menos, menos, menos Más Como mínimo Vale Australian Open contra The Dark Knight Eric ¿Crees que un torneo de tenis puede superar en visitas a la película del caballero oscuro? No sé yo, eh H, H según Eric y Mario también Muy bien, muy bien Se nota que sois unos profesionales Vale Esto, esto, esto no puede tener más Esto no puede tener más Y esto, esto más Esto, esto Vale Bulldog contra Ted Un millón De búsquedas puede superar Ted A ver, un millón son muchas, eh Pero Ted también Lower No sé Uy Menos mal Menos mal Menos mal Tenía más Tenía más Vale Paypal Yo Personalmente creo que Que sí Puede superar Paypal Porque Porque hay mucha gente que compra a través de Paypal Madre mía Madre mía Bueno, esto Esto por mucho más que tenga No No supera Y este quieres Este quieres Este ha salido antes Y ojo Cruceros Cruceros A ver Mucha gente quiere ir de viaje A veces En crucero A cualquier sitio En el mundo Pero claro Son 550 mil visitas Medio millón de visitas Le voy a dar a H Vaya F Sigamos intentándolo No pasa nada No pasa nada Esto que es Pero que era eso Que era eso Que era eso Pero que era eso Dos millones de visitas Ghost in the Shell Que era eso Que era eso Bueno No pasa nada Otra vez Va Blitzrunner contra Looney Tunes Aquí sinceramente no lo sé Los Looney Tunes Que son unos dibujos animados Conocidos en el mundo entero Pueden superar ¿Puede Los Looney Tunes Superar A una de las mejores películas De Hace unos 20-30 años Pues no sé Va Ojo La suerte del principiante Del Thiago Mejic Que acaba de entrar No 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 Era menos Era menos Era menos Era menos No 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 ¡Suscríbete al canal!